Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal y hoy me acompañáis en mi cocina y es que tenía que desayunar y he decidido hacer un bizcocho que últimamente es un desayuno muy recurrente en mi día a día. Lo hago en tan solo dos minutos y es tan rico, mirad, lo tengo aquí. Es súper rico, súper saludable, tiene los tres macronutrientes súper importantes para empezar con energía y positividad del día. Tiene avena, que ya sabéis que es un carbohidrato de absorción lenta que nos va a mantenerse haciado durante toda la mañana. Tiene cacao, que tiene muchísimo magnesio y además también nos aporta una energía estupenda y una grasa fabulosa. Tiene también frutos secos como es la manteca de avellana que está buenísima y un sirope hecho con manteca de avellana y cacao que sabe a no te das que te mueren, que os va a gustar seguro, seguro, seguro. Acompañado de platanito, coco, bueno, una delicia. De verdad, se hace en nada, 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 nada. No lleva azúcar y no tenéis excusa para recrearlo, de verdad. Cuando veáis lo fácil y lo rico que está, no vais a parar de hacerlo. Eso os lo aseguro. Y ya sabéis que podéis seguirme en mis redes sociales. Os dejo mis dos redes sociales por aquí arriba. Ya sabéis que podéis seguirme en mi Instagram también de Comida Saludable, donde también tengo la receta de este bizcochito. Y nada más, que espero que os guste, que si lo hacéis, por favor, que me lo comentéis. Y nada, dentro vídeo. Y para hacer nuestro bizcochito al microondas vamos a necesitar claras de huevo, yo las compro de Mercadona. Serían en total unas 4 claras y yo uso esta medida, que sería media taza, que eso equivalen a 4 claras, que serían 120 gramos al peso. Canela, esta la compro en Lidl, un poco de levadura en polvo, que esta es la misma que la levadura royal, pero de la marca Mercadona. Leche de almendra, esta es sin azúcar y la compro en Carrefour. Copos de avena, unos 40 gramos. La leche de almendra sería un chorrito, conforme nos vaya pidiendo. Estevia, esta es líquida, de Mercadona. Vainilla, yo esta la compro a granel, esto es vainillina, pero podéis usar también la que venden en Mercadona porque realmente, aunque no tenga unos valores estupendos, vamos a usar prácticamente nada. Y por último, cacao en polvo, una cucharada. También necesitaremos una batidora, yo voy a usar una de vaso, y un cuenco para ponerlo al micro, miras que mono. Este es de mi niño. Para el sirope necesitaremos leche de almendra, cacao puro, la vainilla o la vainillina en mi caso, canela, stevia y, muy importante, crema de fruto seco. Esta la compro, la voy a dejar abajo en la cajita de información, la compro en Bullpowder y esta es de avellana, pero podéis usar esta de avellana, de almendra, de cacahuete o incluso de anacardo. Mirad cómo llevo la de anacardo, creo que no me queda prácticamente nada. Esta está increíblemente buena, os la recomiendo muchísimo. En primer lugar ponemos las claras de huevo. Me he traído el peso porque me gusta pesar bien los carbohidratos, pero bueno, más o menos equivale a 4 cucharadas de copo de avena, para que os hagáis una idea. Son 40 gramos. Un pelín de levadura. Una cucharada de cacao. Súper, súper poco de vainillina porque esto da muchísimo sabor. En su defecto, ya sabéis, el aroma de vainilla de mercadona también va muy bien. Y ahora vamos con la bebida de almendra al ojo. Una cosita así. Un poco de canela de Zeydán. Esta canela me encanta. Aparte de ser súper barata, la venden en Lidl. Mirad, es esta. Aparte de ser súper barata, es de Zeydán y tiene mayores propiedades. Y un chorrítico de Zeydán. Lo batimos todo y vertemos el contenido en nuestro maravilloso cuenco. Llevamos al micro y lo vamos a poner a máxima potencia durante 2 minutos. Ahora vamos a pasar a hacer nuestro sirope. Y para ello, vamos a usar otro cuenco y le pondremos una cucharada de cacao puro. Canelita, que no falte. La pizquita de vainillina. Otro pelín de stevia. Y unos 15 gramos, de 15 a 20 gramos, de crema de fruto seco. En mi caso, he usado la avellana. Ponemos otro chorrito de bebida de almendras. Y ahora, simplemente, se trata de remover. Hasta que nos quede la textura que nos guste, así tipo sirope. Que nos queda más seco. ¿Veis? Ya está empezando a coger consistencia. Que nos queda así muy seco. Pues volvemos a echar un poquito de leche. En mi caso, voy a poner otro poquito de leche porque lo veo sequito. Así. Y así voy probando hasta que me guste la consistencia. Para mi gusto, así está perfecto. Ahora vamos a emplatar. Ya tenemos aquí nuestro bizcochito. Y a ver si no se me cae. Ahora. Mira, ha quedado perfecto. Vamos poniéndole el sirope. Tapamos estos huequecitos, que no quedan muy estéticos, la verdad. Y yo lo voy poniendo así, conforme va cayendo. Vamos decorando un poquito el plato. Así con una rodajita de plátano. El plátano con el chocolate queda súper bueno. Y unos copitos de coco le quedan crunchy, crunchy y súper buenos. A mí me encanta el coco. Y así, en este formato tipo copo, más rico todavía. Y para darle un toque de color y aún más antioxidante, he decidido ponerle unas cuantas vallitas de goji. Que las tenía muy olvidadas. Y creo que le van fenomenal. Con dos puñaditos chicos es más que suficiente. Porque esto es una bomba de antioxidante. Y aquí lo tenéis. Bizcochito al micro, hecho en dos minutitos, acompañado de plátano, sirope de chocolate, hecho con crema de avellanas. Todo súper súper sano y riquísimo. ¿Habéis visto lo facilito que ha sido? Es que se hace nada porque son ingredientes que tenemos muy a la mano. Se hace en dos segundos batiéndolo. Lo podemos poner en el microondas. Incluso podemos hacerlo, dejarlo en el frigorífico por la noche, por ejemplo, porque es que eso se hace en nada. Y por la mañana lo calentamos y lo tenemos listo. O sea, que no hay excusas para desayunar rico y bien. Ya veréis que si lo hacéis, os va a encantar. Eso os lo aseguro. Bueno, pues nada más. Me despido. Os mando un besazo. Y nos vemos muy pronto, muy pronto en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!